Bueno a todos, ¿qué tal estamos? Hoy traigo un nuevo vídeo y se trata de Isabel y Felicien Uff, a ver, siempre acabo diciendo los nombres mal y espero que sean ellas las personas que bailan en el caso Es una kizomba de 2014, pero es que tiene 37 millones de reproducciones ¿Cómo? ¿37 millones de reproducciones? Sí, así que no os hago esperar más mis queridísimos kizomberos Mirad la descripción del vídeo que seguro que hay algo que os interesa Si queréis que racione más kizombas dejádmelo en los comentarios de este vídeo Y nada más mis queridísimos kizomberos, no os hago esperar más Entra vídeo Empieza muy bien Decidme que habéis escuchado ese, como esa güira creo que es Y a veces, y él pues, la musicality Uff Ahora ella también, a ver, a ver, por favor quito el anuncio, que ya vais a tener uno en mi vídeo, no quiero más Vale chicos, creo que es Corio Qué guay Uhhh Lo veis no, el txtxt Uhhh, qué hondita baby Ojito que bien va vestido él, todo blanco, hasta el cinturón y todo Me ha gustado como ha marcado Ese cinturón y todo blanco, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uhhh, mamá Uhhh, ese pasito es muy de tango, eh Llevarla de un lado al otro Pin, pin, pin Yeah Que hasta se hace en bachata y todo Me encanta que bailen tan juntitos y sin pesarse, tío ¿Veis? Y este juego de pies Uh, oh, 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 yeah Uhhh Otra vez Uhhh, qué guay eso Muy buenas, de nuevo otra vez Te recuerdo que si quieres conseguir una tacita como esta Una tacita bien bailonga como esta que tengo aquí Tan solo tienes que acceder a la descripción de este vídeo Que hay una tienda, la tienda de Etsy Que es tachas de baile Que puedes conseguir una taza bachatera como esta O también las versiones salseras que hay Hay diferentes diseños, así que te puedes pasar por ahí Y simplemente encontrar el diseño que más te guste Envío seguro Pago seguro Y lo tendrás en menos de una semana En dos, siete o tres días Así está Así que nada Ahora te dejo disfrutar del vídeo Uff, 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 uff Uhhh, qué estaba haciendo ella Qué paso es ese loco Mira, 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 mira Mira, 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 mira De locos ese paso Me ha encantado Me ha encantado Si habéis llegado a este punto del vídeo Dejad en los comentarios Me ha encantado Porque es que me ha encantado Pero ponedlo así Me ha encantado Ey, que zomperos No veáis a una sonda bachatera, eh Que luego criticáis Es broma Y si lo ponía No veáis a una sonda bachatera, eh Que luego No veáis a una sonda bachatera, eh Que luego Oh yeah Esta reacción a este kizomba Que hacía mucho Que no traía una kizomba Espero que lo apoyéis Con un buen like Que leéis al botón de suscribirte Y que me dejéis en la caja De los comentarios La próxima kizomba O vídeo que queréis que reaccione Así que nada más Gracias por el antivirus Muchas gracias Windows En serio Gracias por meterte en mis vídeos Muchas gracias Así que nada más Mis kizomberos No os hago esperar más Nos vemos en el próximo vídeo No os olvidéis de Sed felices Chao Chau Chau